Nosotros proponemos por 33 horas, 990.000 pesos. Y de ahí, dependiendo de la cantidad de horas que tengamos. Sobre la porqué, porque está igual. El porqué de este sueldo era porque estaba igualdado más o menos a las otras carreras, que también duran 5 años. Más o menos el piso, nosotros nos relacionamos con la enfermería, el piso son 800.000 pesos, sin contar igual a la modificación. Entonces la idea igual de estos casi 1.000.000 pesos es como el piso, sin los otros bonos de zona, ni otra modificación. Peladito, porque después comentaría más. Sobre la segunda pregunta. ¿Considera necesario cambiar la actual forma de pago de trabajo docente? ¿Es necesario mejorar el valor de la hora mensual? ¿Y los argumentos? Es una carrera universitaria de 10 semestres. Es el primer argumento de nuestra carrera universitaria. El segundo argumento está sujeto a evaluación constantemente. El tercer argumento. Nivelar todas las carreras universitarias, tal como enfermería, salud, igual que la de los profesores. Y el siguiente argumento, somos profesionales con vocación de servicio público, al igual que los senadores y diputados. Y si ellos tienen una tremenda dieta parlamentaria, nosotros que estamos trabajando con la parte más vulnerable, como alguna razón deberíamos tener un sueldo, quizás no tan elevado como hoy día, pero digno. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las especificaciones que debería considerar la estructura de una universidad contenida en la carrera profesional docente? Las que nos contamos con la estructura. Las alternativas que estaban ahí no nos parecieron. Por lo tanto, porque estaban demasiado amarradas. Por lo tanto, nosotros pusimos diferencia de género. Nosotros nos quedamos con uno, dos y cuatro. Que son las alternativas. Diferencia de género en cuanto a costo y gasto de la vida de hombres y mujeres en salud, reconocimiento de trabajo en zonas extremas y contextos de enseñanza difíciles. Y la cuatro, que es mantención de las asignaciones vigentes. Pregunta número uno. De las preguntas que están con alternativas que nosotros consideramos amarradas, nosotros hicimos un cándido de la alternativa. Y adecuamos según lo que nosotros consideramos que era. No las vamos a leer porque si no nos vamos a dar mucho. Ya, sobre la pregunta cinco, nosotros fundamentamos que debíamos respetar la igualdad ante la ley. Con respecto a los guiemios, decimos que no estamos de acuerdo. En la siete. Ah, ya, perdón. En la siete. Como dice la siete, ¿es necesario someter a algún instrumento de evaluación, los saberes y conocimientos que tienen su origen en el propio ejercicio de la profesión? Nosotros dijimos que no, porque el profesor se hace con la experiencia. Y no podemos estar sujetos solo a un empleado que mide conocimientos. Con respecto a la ocho, que es, desarrolle brevemente al menos tres argumentos que justifiquen la necesidad de que el Estado pague bienes sin límite. Los argumentos son, la experiencia debe ser valorada. Ese es el primer argumento. El segundo argumento. Es una motivación económica para el profesor. Si se nos estanca el sueldo después de cierta cantidad de años, motivación económica, justamente, motivación económica no hay. Y el tercer argumento, que mantener los bienes para reducir los gastos de perfeccionamiento acumulados. Por eso es importante seguir subiendo nuestro sueldo. Justamente, porque si no, la gente va a llegar a los 30 años de servicio y posiblemente se quiera cambiar de trabajo. Porque no trabajo, podría recibir mucho mejor sueldo. Después viene la pregunta número 9. ¿La 9? La 11. La 11 dice, tomando en consideración la experiencia de los profesores y las profesoras, con la actual asignación de perfeccionamiento, ¿debe sufrir modificaciones? El perfeccionamiento está en otra respuesta. El perfeccionamiento no debe tener un límite, porque con los cambios en la educación se necesita un perfeccionamiento continuo y constante. Sobre la 12. Voluntariedad de la carrera. Ya, nosotros pusimos obligación para todos los docentes que estén ingresando y voluntariedad para los profesores activos. La pregunta 13. Ya, la 13 la arreglamos. Dice, ¿cuáles son los factores a considerar para determinar un tramo a que accederán los docentes que deben ingresar voluntariamente a la carrera profesional? Nosotros consideramos que solamente se deben tomar dos tramos. Ánimos de experiencia pedagógica y resultado de la última evaluación docente. La pregunta 14. Dice, tomando en consideración la experiencia de cada profesor con la evaluación docente, ¿organice su respuesta en orden de preferencia? Ya, en la 14... Dice, esto tiene relación con la evaluación docente. Nosotros consideramos que la evaluación docente en este minuto no habla de una clase real y que además no se otorga tiempo para la preparación del portafolio. En la 15, donde decía, la evaluación docente ha demostrado una serie de limitantes. ¿Qué debe evaluar la nueva evaluación docente? Bueno, nosotros consideramos que más vale lo conocido a lo por conocer. Así que anotamos quién debe considerar la planificación de la clase, la reflexión del que hace el docente, la evaluación de los pares, la clase firmada y la evaluación de un directivo. O sea, así como está. Pero consideramos que se nos debe dar más tiempo. Y la número 17 dice, ¿están de acuerdo con la propuesta de retornar al Estado y al Ministerio de Educación la responsabilidad de la administración de los establecimientos educativos? Estamos de acuerdo. Porque se evitarían los ingresos poco éticos. Tiene relación con Pituoto. Además, asegura la igualdad contractual para fortalecer la conformación de un sistema único de calidad. La última pregunta, ¿qué acciones permitirían revalorizar el rol docente? Nosotros consideramos la B, que es relación contactual directa con el Estado, pasando a formar parte del servicio público, mejorar las condiciones de vida y enseñanza de los docentes y equiparar el sueldo docente al de otras carreras de cinco años de formación.